bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Ana Severino y hoy traigo un vídeo que te va a encantar si tienes una máquina Singer Overlock al inicio de este vídeo coloque varios modelos de Singer para los cuales este vídeo funciona muy bien te estaré mostrando 10 combinaciones diferentes que puedes realizar con tu máquina Overlock también te estaré dejando al final del vídeo información para que puedas descargar unas plantillas que irás viendo durante todo el vídeo y que contienen la configuración de cada una de las puntadas para realizar todas estas técnicas no necesitas tener ninguna experiencia te iré llevando paso a paso durante el proceso también tengo de esta máquina diferentes vídeos que según estén disponibles estaré dejando los enlaces en tarjetas y en la descripción del vídeo para nuestra primera técnica utilizaremos los cuatro hilos es decir que tenemos ambas agujas montadas en la máquina la tensión de cada uno de los hilos la colocaremos en el número 3 el largo de la puntada lo colocaremos en el número 3 o entre el número 3 y 4 que es la base y aquí el diferencial lo colocaremos en 1.0 pueden notar aquí en la placa de la aguja que tenemos esta sola pieza si la tenemos de esta manera haremos un tejido fino para hacer un tejido grueso debemos mover la uñeta hacia delante empujando este botón que les muestro entonces hacia adelante tendremos una puntada ancha y hacia atrás una puntada fina esto es activar o desactivar la uñeta hacia delante está activada hacia atrás está desactivada también vamos a activar la cuchilla debemos mover esta pieza de esta manera y noten que aquí debemos tener la uñeta desactivada para que la cuchilla pueda bajar aquí repito el movimiento después de colocar la cuchilla voy a activar la uñeta para la primera puntada y este es el resultado de nuestra primera puntada cuatro y los dos agujas uñeta activada y las configuraciones base el largo de la puntada en 3.5 o entre 3 y 4 y el diferencial en 1.0 ahora manteniendo la misma configuración solamente vamos a desactivar la uñeta moviendo el botón hacia nosotras y vamos a ver la diferencia este es el resultado de nuestra puntada número 2 y pueden notar una diferencia en la forma de la puntada la puntada sin uñeta es un poco más abierta ahora para continuar con la técnica número 3 vamos a eliminar la aguja del lado izquierdo desmontamos nuestra aguja mantenemos la misma configuración está activa la cuchilla tenemos tres hilos en este momento diferencial en 1.0 largo de la puntada en 3.5 y tenemos la uñeta desactivada ahora les comparo la puntada número 3 con la puntada número 2 pueden notar la diferencia aquí al tener la aguja derecha el tejido es más pequeño y también tengo solamente tres hilos por lo cual esta es una puntada de terminación la número 3 y no de cierre las puntadas número 1 y 2 son puntadas de cierre que me sirven para cerrar directamente una pieza o cerrarte la licra continuamos solamente con la aguja del lado derecho la tensión de los hilos en el número 3 largo de la puntada 3.5 diferencial en 1.0 y la uñeta activada ahora les comparo la puntada número 4 y la puntada número 3 y pueden ver que el tejido cuando tenemos la uñeta activa activada es un poco más cerrado en la parte de arriba continuamos solo con la aguja derecha y la tensión de los hilos en el número 3 ahora vamos a desactivar la uñeta y vamos con la puntada número 5 para esto vamos a mover el largo de la puntada al 2 y vamos a mantener el diferencial en 1.0 seguimos con la cuchilla activa y tenemos la uñeta desactivada el resultado es este ruedo pequeño que nos sirve para hacer terminación en pañuelos o telas delgadas esta es la puntada número 5 en comparación con la número 4 para la puntada número 6 seguimos con la aguja del lado derecho la tensión de los hilos en el número 3 colocaremos en F el largo de la puntada y en 1.0 el diferencial desactivaremos la uñeta y mantenemos activa la cuchilla aquí lo ideal sería hacerlo en el mismo tono de la tela para la muestra lo hago en colores contrastante aquí pueden ver la diferencia entre las puntadas 4, 5 y 6 así vamos hasta el momento y todas estas puntadas las hemos trabajado con la tensión base de nuestra máquina con el hilo en la tensión en el número 3 en cada uno de los hilos para nuestra siguiente puntada vamos a mantener la aguja del lado derecho una sola aguja con la tensión en el número 3 para el hilo del medio la colocaremos en 4 y para el hilo inferior en el número 6 desactivamos la uñeta mantenemos en F el largo de nuestra puntada y el diferencial lo vamos a colocar en 0.7 esta es la opción para hacer que nuestro tejido se extienda también vamos a desactivar la cuchilla no queremos cortar nuestra tela lo que vamos a hacer es un rolling un rodo de terminación que es bastante bonito y se utiliza en tejidos finos sobre todo en faldas en vuelos de blusas y detalles así aquí en esta tela pueden ver el orillo de la tela y en esta parte que es el ángulo de 45 grados que es el bies de la tela esta puntada es ideal para tejidos que están cortados al bies o de manera circular podemos ayudar un poco la máquina estirando la tela pero en la mayoría de los casos esto no es necesario basta con pasar la tela justo al borde y este es el resultado nótese que se forman unas ondas este es un tejido que aporta mucha gracia a nuestros proyectos ahora vamos con la siguiente puntada la puntada número 8 y vamos a colocar nuestra aguja del lado izquierdo no tenemos aguja en el lado derecho la tensión del hilo la vamos a mantener en el 3 el largo de la puntada en 3.5 y el diferencial en 1.0 vamos a activar la cuchilla y también vamos a activar la uñeta este tejido es parecido a uno de los que hicimos entre la puntada 3 y 4 que es con 3 hilos lo único es que aquí al tener la aguja izquierda pues nuestro tejido va a ser mucho más ancho entonces quería que notaran la diferencia que teniendo 3 hilos cambiando la aguja de posición de derecha a izquierda pues con el lado izquierdo vamos a obtener una puntada mucho más ancha acá pueden ver la comparación que les mencionaba hace poco para nuestra siguiente puntada vamos a mantener la aguja de la izquierda no tenemos colocada la aguja de la derecha vamos a colocar en 1 la tensión del hilo de la aguja en el 4 la tensión del hilo superior y en el número 6 la tensión del hilo inferior el largo de la puntada en 3.5 el diferencial en 1.0 tenemos cuchilla y uñeta activadas entonces aquí vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un ruedo o dobladillo como lo conocen en algunos lugares doblamos hacia arriba y este sería el derecho de mi tela y vuelvo a doblarla de esta manera aquí yo estaría haciendo un ruedo con la máquina overlock y esta puntada se llama flatlock aquí estoy volviendo a mostrar cómo se dobla y cómo se hace pueden notar que la parte de la tela que queda doblada no va a tocar el área de la cuchilla y que el borde sí lo voy a colocar en la cuchilla y puedo cortar un poco pueden notar la diferencia incluso la tela que está doblada la pueden colocar que vaya justo por el centro del prensatelas este es el resultado y ahora vamos a estirar muy bien la tela del lado derecho y el lado derecho de nuestra puntada sería acá donde ven la puntada azul aunque con esta parte podemos jugar y decidir qué parte queremos como el lado derecho ahora mantenemos nuestra aguja de la izquierda y vamos a colocar la tensión de cada uno de los hilos en el número 3 aquí la tengo en 0 acá no tengo aguja tengo aguja izquierda y ambos hilos de los ganchos en 3 tenemos acá nuestro largo de apuntada en el número 4 y acá el diferencial lo vamos a colocar en 2.0 esta es la opción para fruncir y simplemente vamos a colocar nuestra tela de esta manera tenemos uñeta y cuchilla activadas y lo que hacemos en este caso para fruncir es alar luego el hilo de la aguja en mi caso el hilo azul y como un detalle adicional para ustedes estaré dejando en la descripción de este video el enlace para que puedan descargar todas las plantillas que estuvieron viendo durante este video que las puedan descargar totalmente gratis desde mi sitio web espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!